Mirá, brevemente, para el 19 y 20 de agosto, estaríamos realizando en Vila un encuentro nacional de Mille con las cuatro asociaciones más importantes de la Argentina, que es el Mille de Bahía Blanca, Mille de Buenos Aires, el Mille de Córdoba y el Mille del Litoral. Una doble jornada, sábado y domingo, en donde ya en estos días ya estará saliendo una carpeta con toda la información necesaria para toda la gente, incluso para ustedes los periodistas también, para que empecemos a darle difusión al evento. La forma de disputa va a ser con doble jornada, una presentación y otra carrera, ¿cómo es? Sí, presentación y clasificaciones el día sábado y las carreras el día domingo. ¿Cómo se va a homologar, teniendo en cuenta que todos son distintos y que están todos repartidos con distintos reglamentos? ¿Qué se homologa? ¿Qué tipo de Mille vamos a tener? Básicamente, tenés presente que va a ser solo un encuentro, no es un torneo. De todos modos, se va a tratar de equiparar algo en peso. Por ejemplo, los coches del litoral tienen freno, no van a llevar frenos para este encuentro. ¿Para la palanca? El freno de mano, con un calíper en una rueda trasera. Y bueno, después los otros tendrán que equiparar un poco con el peso. Va a haber algo de goma también para el Mille del litoral. Pero, obviamente que no se está buscando una paridad total porque es solamente un encuentro, nada más. ¿No es cierto? Bueno, gracias por cortarnos estas buenas noticias y ojalá el tiempo acompañe para esta organización que también marca un hito histórico. Sí, la verdad que estamos muy entusiasmados y es como si fuera un poco el festejo central de los 50 años de la Asociación Mille del Litoral. Y bueno, agradecerte a vos, a todos los periodistas, porque vamos a necesitar de ustedes para difundir el evento que creo que va a ser extremadamente importante para la región y para el automovilismo local.